y tradicionales, hay diferentes, tanto regionales, locales, es por eso hablamos de ingobernar, no existe unas buenas coordinaciones. ¿Esto a qué se debe? Eso se debe porque yo pienso que no se pudo llevar unas elecciones como hoy se está llevando a cabo. ¿Y esto ocurrió por qué? ¿Intervino algún ente de afuera o fueron los propios autóctonos que se dejaron dividir? Bueno, yo puedo decir, ambas partes tuvieron el error, porque las elecciones se tienen que llevar a cabo siempre y cuando vigiladas por el Tribunal Electoral y también coordinadas a través de nosotros, la población, que sea electo el verdadero cacique que en realidad quiere trabajar por las comarcas y el pueblo no haber bugle. ¿Cuáles son esos principales problemas que esos futuros ganadores deben trabajar en las comarcas? Bueno, primero las autoridades tradicionales deben enfocarse más al tema de las comarcas que en este momento nosotros como comarca hemos tenido muchas dificultades de muchos proyectos, programas y también de temas importantes sobre la cultura, las tradiciones de nosotros y cómo desarrollar la comarca y buscar oportunidades y también buscar alternativas para que la comarca pueda desarrollarse y poder ser en el futuro autónoma. Habla de problemas, ¿cuáles son esos problemas principales que ustedes necesitan? Problemáticas que tenemos dentro del corregimiento, puedo enfocarme en mi corregimiento, aquí en este momento nosotros tenemos muchas preocupaciones porque no tenemos autoridad, en este momento no tenemos y lo que más nos preocupa es tener nuestro cacique ya hoy electo, autoridad tradicional, autoridad tradicional, no puedo opinar acerca de ese tema. El tema de los niños de educación, ¿cree que también es esencial para ahora un retorno a regreso a clase después de dos años? Bueno, yo pienso que soy una de las autoridades locales, en este momento hemos hecho un llamado al gobierno nacional para que los docentes puedan retornar porque nuestros niños, me preocupan son los niños de nuestro corregimiento y de nuestro pueblo o las comarcas en Ovebuley campesinos, que los niños han tenido unas debilidades de educación y que no se han podido preparar ni educar como nosotros lo estábamos esperando. Ahora solicitamos que la clase debe retornar en este 2022. ¿Han tenido alguna contabilización sobre eso? Exactamente no tengo, pero ha bajado mucho porque muchos niños de mi corregimiento no han podido estudiar como nosotros lo estamos esperando. ¿Hay dificultades con lo que es la preparación acá de la construcción de este río? Bueno, no en este momento, gracias a la empresa y gracias al gobierno nacional, yo pienso que sí se está dando un avance positivo por la construcción. Gracias. 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 Gracias.